Hay una gran mujer que vivirá por siempre aquí en mi corazón Hay una gran mujer que es dueña de mi vida después de mi creador Donde quiera que vaya la llevaré en mi mente como fe y oración Y profunda en el alma en cada palpitación Hay una gran mujer que vivirá por siempre aquí en mi corazón Hay una gran mujer que es dueña de mi vida después de mi creador Donde quiera que vaya la llevaré en mi mente como fe y oración Y profunda en el alma en cada palpitación Esa mujer es mi madre Esa mujer es mi todo La que me consiente Mi fiel confidente Mi amor, mi tesoro Esa mujer es mi madre Esa mujer es mi todo La que me consiente Mi fiel confidente Mi amor, mi tesoro Dedico mi canción A todas las madres del mundo Las que ya no están con nosotros El Padre Eterno Las tenga en su santa gloria Las que están a nuestro lado Nos los bendiga Y conserve siempre Hay una gran mujer que no podría olvidar Es mi tierna ilusión Hay una gran mujer Hay una gran mujer que me trajo a este mundo Con esfuerzo y dolor Cada día la amo tanto La respeto y le doy El más alto valor De rodillas te pido Protégela Señor Hay una gran mujer Que no podría olvidar Que ella es mi bendición Hay una gran mujer La mujer que me trajo a este mundo Mi fiel confidente Mi amor, mi tesoro Esa mujer es mi madre Esa mujer es mi todo La que me consiente Mi fiel confidente Mi amor, mi tesoro O no O no O no Esa mujer que me trajo a este mundo La mujer que me trajo a este mundo Gracias por ver el video